Pa' ganar dólares, y ya ya mismo andan endeudadas No, pues así que chiste, así que disfrute de la vida Álgame, virgen de la dulce espera Eso se parece Doña Coco Que no andabas en el norte, chacha Chingado norte pedorro, pa' si vuelvo a ir Mira, parece el rancho Nomás con casas de madera, más acomodadas Y sus pastitos allí, sus calles pavimentadas Pero es la misma chingadera Y deja de eso, con la misma chingada gente Me fui Y mi vecina, ¿quién crees que era? La doña Cata La carota de caballo Y la chingada torcida Hazme el chingó favor Óyeme Ya hay más gente del rancho allá que mismos gringos Óyeme Me fui de aquí que pa' no verle la chingada cara a la gente Y me los voy topando allá Tan llegue y llegue Y la deja tú Que iba a llegar la chingada cejas de pedo La de esas, la Magali Y que iba a vivir en mi casa Que iba a rentar en mi casa Hazme el chingó favor Mejor nada, a la chingada Óyeme, ¿a poco ya también se fue esa? ¿Y me debía? Pues te chingates, porque no te va a dar ni madres Ya anda ya